Hola a todos, continuando con los nuevos personajes que me gustaría para el nuevo Super Smash Bros. Mi segunda propuesta es de un personaje de F-Zero, que es la franquicia más escasa de personajes que existe. Ya que no hemos visto ningún otro personaje que represente a esta saga desde el Super Smash Bros. de Nintendo 64. Solo tenemos al Capitán Falcon y nadie más. Por ello me he dado la tarea de proponer a un villano, que como dije en mi anterior video, la franquicia necesita más villanos. Y en lo particular hay uno que sobresale de los demás. La control de la Federación de las 7 galaxias termina hoy en día. Black Shadow Para los que jugaron los juegos de F-Zero, reconocerán a este personaje que ha participado como antagonista de F-Zero. Y es el enemigo principal de Capitán Falcon. Aunque su participación como villano fue suplantada por Deck Porn en el F-Zero GX, no pudo superar el talisma que arraiga a Black Shadow, ya que es el único juego en donde apareció y no es que sea bien recordado. En fin, Black Shadow aportaría a más villanos dentro del nuevo Super Smash Bros. ¿Cumple con los requisitos? Es parte de Nintendo, es un villano importante para F-Zero. Es el villano principal y enemigo número uno del Capitán Falcon y de toda la competencia de F-Zero. Tiene una apariencia interesante. Aunque sí hay un pequeño problemita, y creo que muchos nos hemos preguntado. ¿Cómo será su moveset? Ya que es un juego de carreras y en la mayor parte está en su nave, no hemos visto de todos sus movimientos característicos del villano. Pero, como pasó con Capitán Falcon y Fosma Clown, se le pueden inventar algunos movesets propios del personaje. Pero ahí va la siguiente pregunta. ¿Será clon de Capitán Falcon o Ganondorf? A lo que me hizo pensar diariamente. Si Black Shadow hubiera aparecido en vez de Ganondorf en el Super Smash Melee, hubiera tenido más sentido los movimientos similares de Capitán Falcon. Pero, como aquí no quiero aceptar clones, y con lo que investigué, puede que Black Shadow obtenga un moveset muy original. A diferencia del Ganondorf actual, Black Shadow sería un poco más liviano que este, haciéndolo más ágil en sus movimientos. Y si se fijan en su apariencia, vemos que tiene similitudes con un toro. Incluso su nave se llama Black Bull, por lo que no me sorprendería que utilizara sus cuernos como ataques normales. Incluso su taclera sería como una embestida de un toro. Sus agarres terminarían con una clavada de uno de sus cuernos al cuerpo de un incontricante. Algo así como Freezer le atravesó su cuerno a Kirin. Pero, en el personaje que más me baso es en Buffalo Man, de Kinnikuma. Existe varios ataques que podría utilizar con sus cuernos. Aunque también destacaría con algunos ataques como patadas y puños. Con los ataques Smash, con el B normal, estaba pensando en un ataque que represente a su animal. O sea, su apariencia de toro. Algo así como el Falcon Punch de Capitán Falco. Un ataque característico para Black Shadow, yo creo que sería una cornada. O sea, sería un gran cabezazo contra el enemigo. Y diciendo, Bull Hat! O algo parecido. Claro, este ataque tendría un segundo de carga. Como el Falcon Punch de Capitán Falco. Pero la diferencia entre Capitán Falco es que es mucho más fuerte que el Falcon Punch. Aunque eso sí, tiene un rango menos que el Falcon Punch. Con el B arriba, lo que he tenido es muy difícil, pero creo que podría dar una gran embestida hacia arriba con sus cuernos. Tomando a todos los que se crucen por el camino. Siendo un ataque muy fuerte y eliminaría a varios personajes con porcentajes altos. Es cierto que he mencionado mucho sobre sus cuernos, pero no se le puede sacar mucho Q a un personaje que no se le ha visto atacar fuera de su nave. O sí. Ahora que lo recuerdo, en F-Zero GX hubo escenas dentro del juego que contaba una historia. Y en él hemos visto algo interesante con Black Shadow. ¿Tiene poderes de plasma o algo así? Bueno, lo que utilizó para detener al Capitán Falco. Y que parecía una cuerda de plasma o algo así. Bueno, pero esto serviría bien para el siguiente ataque. El B lateral lanzaría esta trampa al enemigo dejándole inmóvil por un segundo. Haciendo un buen combo con su Bull Hat. Para el B abajo, estaba pensando en algo distinto. Si su nombre es Black Shadow, ¿por qué no hacerle honor a la palabra Shadow? En este caso tendría un contraataque. Que al momento de que el contrincante ataque a Black Shadow y este active su B abajo, enviará una sombra del mismo personaje que lo atacó, ya sea dependiendo de la fuerza que dio su ataque. Y este mismo se le aplicará al contrincante, creando una sombra parecida al personaje. Sé que es algo rebuscado, pero es lo que más se me ocurre. Ahora, con el Smash Minal, yo estaba pensando que sería parecido al del Capitán Falcón. Pero para desvincularlo más, tengo una mejor idea. Al contrario de Capitán Falcón, que solo activa cuando le cae a un enemigo su nave, Black Shadow directamente va a su nave. El escenario se verá como si fuera una mira y calculará a los personajes que arrasará presionando el botón A. Y si aplica el giro de su nave con un cierto patrón de botones, tendrá más posibilidades de mandar afuera a los contrincantes. Y bueno, esta ha sido mi propuesta para un personaje de F0. Dejen en la caja de comentarios qué ataques y movimientos crees que tendría. O de su opinión, si les gustaría que este personaje esté en el nuevo Super Smash Bros. En lo personal, se lo merece y mucho. Ya que no me gustaría ver al Capitán Falcón solo en el nuevo Super Smash Bros. Aunque puede entrar otros personajes de F0, ya que son varios, son como más de 50. Pero solo vamos a mencionar los más simbólicos. En fin, para el próximo video será un top para tapar algunos cabos sueltos. Así que espérenlo. Y sin más que decir, nos vemos.